¡Somos de regreso de la pausa comercial y ya está conmigo aquí mi amigo Enrique Corona, experto en los deportes que nos tiene! Buenas noches Silvana, ¿qué tal amigo televidente? Un gusto saludarles. ¿Seguirá o no Diego Armando Maradona al frente de Dorados? De hecho fue operado en Argentina. Pablo Bocelli, amigos, ya está en Brasil y el Vigo Ayú renueva su estadio. Y en México comienza a rodar la pelota. Bienvenidos a los deportes. Bienvenidos entonces a los deportes, amigos, pues que así seguirá Diego Armando Maradona dirigiendo a Dorados. Luego de varios días de reportes de tensión entre los Dorados y Maradona, pero se confirmó el viernes que el entrenador argentino continuará en Sinaloa. Matías Mopla, que es el abogado del exjugador, reveló en su cuenta de Twitter que hay acuerdo entre las dos partes para que continúe la relación laboral. Mientras tanto, ayer jueves, amigos, Mauro Bocelli partió de León, Guanajuato, rumbo a Brasil. Y llegó esta mañana para los exámenes médicos y poder fichar con el Corinthians. El delantero argentino dijo al llegar a este país que jugar para el conjunto más popular de Sao Paulo será un orgullo y que por eso, bueno, no dudó ni un minuto cuando recibió la oferta de este equipo brasileño. ¿Qué tenemos en cuanto al hábito local? Bueno, pues en Provo, amigos, el verano pasado se anunció que se estaría renovando o remodelando el estadio Lavel, casa del Vigo Ayú. Por lo que bueno, hoy viernes lanzaron, amigos, versiones de cómo quedará una vez que le hagan los cambios. Dichos cambios ya comenzarán en breve, amigos. No se agregarán a cientos adicionales, por lo que la capacidad del estadio seguirá siendo la misma, que son 63,470 aficionados. Los Cougars, amigos, recibirán a los Juts el 29 de agosto de este año, que cada temporada es uno de los partidos más esperados. Ya para terminar, amigos, con el inicio de esta noche del torneo Clasura 2019 en México, mañana sábado, el equipo de León estará debutando frente a los Tigres. Nada fácil para el equipo Esmeralda, a pesar de que, bueno, están, pues ahora sí que arrancando como locales. Entonces, escuchemos a Nacho Ambriz, técnico del equipo del Bajío, que bueno, nos habla de lo que espera de este partido mañana. Dicho, ¿qué me faltaría? Pues para esperar que hagamos un buen partido el sábado. La verdad que un gran rival como es Tigres, hemos trabajado, me siento contento que hemos trabajado bien, hemos hecho una buena pretemporada. Los partidos de pretemporada que tuvimos, que fueron contra equipos de ascenso, la verdad que nos ayudó. Bueno, pues ya comenzó, Silvana, este nuevo torneo en el fútbol mexicano, así que suerte al equipo de León mañana en su primer partido. Pues es lo que hay que ver en este invierno, fútbol, partidos de la NBA y pues sí. Excelente, mi querido Enrique, gracias por siempre mantenernos al tanto en cuanto a los deportes y nosotros acá antes de terminar el noticiero de esta edición nocturna. Le queremos decirle que Telemundo Yuta le quiere llevar a disfrutar a Jurassic West. Vaya en una aventura jurásica, el evento más grande y más real de dinosaurios en Norteamérica. Y amante de las aventuras, la cita es el 4 hasta el 6 de enero en el Mountain America Expo Center. Este es el lugar que está ahí en Sandy, ¿no? Así es. Donde antes era el Southam Expo, ahí le han cambiado de nombre, bastante amplio. Para concursar, visite nuestro sitio web, ya lo sabe, telemundoyuta.com. Así de fácil, señores. Ya sabe, mucha suerte. Mientras más participe, más oportunidad de ganar. Gracias por habernos acompañado. Como siempre ha sido un placer haberle informado. Ya sabe que usted cuenta con nosotros.